Miren, me voy ahora con Ludwika Paleta, quien ha negado rotundamente su noviazgo con Emiliano Salinas y queremos saber qué es lo que pasa ahora, Carolina Sandoval. Lo que está pasando, Tania, es que hay una mujer ardida porque el hombre no la exhibió como pancarta. Si este señor, el día que da las declaraciones, nos hubiese dicho, sí, Ludwika Paleta es mi novia, tengo planes de compromiso con ella, ay, mi amor, otra fuera de la historia el día de hoy. Lo que pasa es que Ludwika, como está llena de tanto orgullo y de tanto ego, ella no acepta que el papacito rico de Emiliano Salinas la haya cuasi negado. Y por eso quiero que vean esto mismo. Buena relación. Están saliendo, conociéndose. Estamos saliendo, conociéndonos y disfrutando de salir de conocernos. Lo niega, señores. Ludwika Paleta niega tener una relación con Emiliano Salinas. De hecho, luego de las declaraciones de este, el hijo del expresidente de México, Carlos Salinas de Gortari, ella dice no tener nada de nada con este guapérrimo galán. Este, no voy a hablar de eso ahorita, no, 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 no tengo novio, este, sí he salido con Emiliano un par de veces, y estoy muy contenta, este, estoy rodeada de amigos que quiero mucho, tengo amor por todos lados. Para parar los dimes y diretes, Ludwika explica su relación con Emiliano y acusa a la prensa, por supuesto, como siempre, de haber inventado ese chisme. No, no, ustedes, no, ustedes, este, están hablando de más, se le preguntó si había salido conmigo y dijo que sí, que hemos salido, porque no vamos a negar que hemos salido un par de veces, pero nada más, ya todo lo que digan después, ya lo inventaron ustedes. La actriz nos deja saber que ella está bien y que más su corazoncito, aunque ahora se encuentre sin pareja. Eh, sí, sí, lo que vale la pena cuesta, sí. Pues, no sé, supongo que, pues, supongo que a todos, este, enamorar a cualquiera, ¿no? Es difícil. Mi corazón está contento, siempre está contento, mi corazón está contento, sí, casi siempre está contento mi corazón. Ay, no sé, muy pronto para hablar de eso. Ajá, muy pronto para hablar de eso, dice Ludvica. Ay, mi amor, eso te quedó tan lindo. ¿Tiene o no tiene razón? No, no, no tiene razón porque nos echó la culpa a la prensa de haber puesto palabras en donde no iban. No, mi amor, yo te voy a mandar un DVD para que vuelvas y escuchen lo que dijo el papacito. Regresamos, ella lo sabe perfectamente porque ella misma te está explicando qué fue lo que dijo Emiliano de ella. Volvemos a lo mismo, este es el cuento de que un actor, una actriz en este caso, está diciendo lo que es. No tengo novio porque la pregunta fue por parte de la prensa es, ¿tienes novio? ¿Estás de novio con Emiliano? La respuesta es no. Claro, Raúl, es que, a ver, una cosa es ser novio y un noviazgo es una cosa seria, algo después de muchas más de dos salidas. Ellos simplemente están saliendo, él dijo las cosas como eran y ella no puede decir tampoco que son novios porque no lo son todavía, están conociéndose. Ahora, ¿qué más pueden esperar después de que el tipo la deja mal parada diciendo que solamente se están conociendo? El tipo Emiliano. Emiliano, obviamente. Repetito, repetito. Entonces, bueno, me estoy refiriendo al señor, pues que obviamente la está haciendo a un lado, no la está tomando en serio, ¿qué quieren que ella diga? Sí, pero entonces tengo que decir algo diferente, o sea, obviamente. Rodolfito, una imagen habla más que mil palabras, señores, y nosotros no inventamos nada que no haya estado en una fotografía. Hubo imágenes de la señorita Ludvica Paleta besándose con el señor Emiliano Salinas. Eso significa que sean novios, no señora, pueden salir, pueden tener un romance, pero noviazgo es otra cosa. O sea, simplemente se están conociendo, ya se ve, sabe, seguramente están en un proceso de llegar a algo más serio. Y desde agosto, un noviazgo es desde el momento en que tú dejas la manita sudada y lo formalizas de una manera más grande, ¿no, comadre? Ya un besito ya explica el noviazgo. Ven acá, compadre, y no será que por ser Emiliano hijo de un expresidente que fue muy polémico, controversial en México, ¿no quiere ella como apartarse un poco de esto? No lo hubiera salido desde un principio con él, estuvo una relación. Pero una cosa, Raul, es que no salga con él y que de una vez quiera tener una relación o que lo anuncie al mundo con la boca llena, estoy saliendo con el hijo del expresidente. Lo mismo le pudiéramos preguntar a Shakira de la Rúa y no creo que caigan en eso. O sea, el amor es el amor, sea lo que supuestamente dice la gente que tú seas. Y el hijo no tiene la culpa. Pero volvemos a lo mismo, esta relación, sea lo que sea, está en lo que está desde agosto de este año y estamos, señores, a octubre. Y se le está preguntando lo mismo. O sea, ¿cuántas veces se van a subir la manito? Las veces que sean necesarias, Ludvica, porque ese hombre, si no lo agarras tú, mi amor, yo voy para México y te lo agarro.